Música Tengo tan bien que no es rosa, gracias a ti no es grande Yo que la soy de mi esposa, y es eso si no quiere Tengo a mi casa una luna, que llevo un comité Para sentir a la luz, que tu vida se ame Que la soy de mi mujer Que la soy de mi mujer Un universo de besos, infinita de caricia Voy a regalarme sonrisa, eso es mucho más que eso Voy a regalarme sonrisa, de primavera, amor a todos, a cada hora Poco me cae una señora que me enamora y verás que tú me hicieras cuando me enamoras Las mamas, las siete mil amantes, cada vecina como la vez primera La mamá que se ama, soy su caballero, millonario en el amor, aunque pobre en el primero Música Tengo tan bien que no es rosa, gracias a ti no es grande Yo que la soy de mi esposa, y es eso si no quiere Tengo en mi casa una luna, que llevo un comité Que laorde sea para seguir a la luz, aunque tu vida sea fiel o tu mieux Que la soy de mi mujer Un universo de besos, infinita de caricia O a regalarte sonrisa Eso, eso mucho más que eso Con la rocena su corazón, la pasión, el corazón, el corazón, el corazón Y el sol poder lleno a parte elaborada, un mal almoj para que la de mi vida Que cambiara su nombre amado Y el sol tener a su corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón Y el sol poder lleno a parte elaborada, un mal almoj para que la de mi vida Que cambiara su nombre amado Y te lo dice Adán la sombra